Mortal Kombat llegaría a todos los hogares en su versión para consolas con un marketing de 10 millones de dólares, un éxito absoluto. Pero también lo convirtió en uno de los principales objetivos de la sociedad de los noventas debido a su violencia. La cosa se puso seria cuando un niño de 9 años le pidió a su padre una copia de Mortal Kombat. El padre se informó del juego y se asustó de lo que vio, así que habló con su jefe del tema, el senador Joseph Lieberman. El gobierno ahora se involucró de manera directa llevando a juicio toda la industria de los videojuegos. Mortal Kombat, Night Trap, una parodia de vampiros con algo de violencia que era para Sega CD, el cual simplemente era un juego interactivo. Y Little Enforcers, el cual venía con una pistola, obviamente para disparar en el mismo, pero vital para el caso. Curiosamente estos tres no causaron lo que vendría después, pero sí la guerra de consolas. En ese momento Nintendo y Sega se daban con todo. Era una guerra encarnizada y de esta manera Nintendo aprovecharía para dejar a Sega mal parado. Quien representó a la gran nene fue Howard Lincoln, vicepresidente de Nintendo for America, que justamente fue quien llevó el caso de Nintendo con Universal por Donkey Kong. Por parte de Sega fue Bill White, quien no logró una buena defensa a pesar de tener buenos puntos. La defensa de Sega era, los videojuegos no son solamente para niños, si tenían pruebas. Nintendo tenía guías para no cruzar cierto límite de violencia. Su versión de Mortal Kombat estaba muy censurada, así que de los tres juegos que estaban a discusión solamente tenían uno en su sistema y estaba censurado. Y aquí lanzaron el gran ataque. Vaya, vaya, vaya amigos, Night Trap ve Nintendo Switch y solamente tardó 25 años en llegar. La gran nene estaba diciendo que es mejor censurar para no permitir violencia que dejar la libertad creativa. Incluso atacó a Night Trap porque podías comprarlo en una tienda de juguetes. Nintendo se limpiaba las manos mientras intentaba hacer caer a Sega. Apenas año y medio antes, Sega inauguró su propio sistema de clasificación basado en el modelo del cine. PG en el cine, pero Sega lo adaptó como GA, juegos para toda la familia. MA-13 de parte de Sega y PG-13 de parte del cine, donde estaban todos los juegos de pelea. Y finalmente MA-17, solamente para adultos, y en el cine la clasificación era NC-17. Y hasta hubo preguntas de por qué Mortal Kombat llevaba la clasificación de mayores de 13 años. Sega contraatacó a Nintendo mostrando gameplay de Street Fighter 2 diciendo que es el mismo nivel de violencia, excepto que Nintendo no lo clasifica, pero Sega sí. Desafortunadamente no funcionó mucho. El senador tenía a Sega contra las cuerdas, prácticamente con una defensa muy débil, y sobre todo porque Night Trap cuando salió no estaba clasificado. Bueno, era una pistola que venía con Little Forcers y la usaron para seguir hablando de la violencia. Sega sacó una Super Scope de Nintendo, pero por la forma y que el juego no estaba per se Nintendo, no salieron muy bien librados, aunque Nintendo sí se llevó su regaño. Al final el senador les dio un año para crear una clasificación, todas las compañías se unieron y crearon la ESRB, incluida una campaña de marketing para hacer conocer a todo el público estas clasificaciones. Siendo muy claros y así permitiendo que los desarrolladores pudieran mantener la libertad creativa en cada uno de sus juegos. Para asegurarse que nadie podría asaltarse la clasificación, Walmart y otras tiendas solamente podrían comercializar copias con la clasificación, así liberándose de que algunos estudios sacaran juegos sin la clasificación correspondiente. Al final lograron el cometido evitar la intervención del gobierno en la industria de los videojuegos. Aunque eso sí, el gobierno intentó que volvieran a clasificar todos los juegos del mercado, cosa que era imposible y obviamente todas las compañías dijeron que no. Y así fue la historia de cómo un niño de 9 años por pedirle una copia de Mortal Kombat a su papá, puso a todo el gobierno en contra de los videojuegos. Y si hay una lección de todo esto que nos podemos llevar es que por más que odies a tu enemigo, siempre odiarás más al gobierno. Ojalá les haya gustado el video amigos, algo nuevo en el canal hablando de videojuegos, denle un like, ya saben todas esas cosas que siempre dicen los youtubers, unirse como miembros y todo eso. Están apareciendo videos recomendados así que hay que hacer un poco de tiempo. Yo soy su amigable vecino Charlie y le recuerdo que, Ustedes si son cine, los quiero un montón amigos, descansen.